Con el peor timing en la historia, quieren estrenar en México una película que se llama El Gran Muro. La Gran Muralla, la película más cara, está en China, tiene como protagonistas a Matt Damon, Jason Bourne y a Pedro, you get my sister, Pascal, el de Game of Thrones. Estos dos tipos son dos soldados que se llevan bien chido y que van en medio de China porque van a buscar, no invento la pólvora. Se topan con una enorme pared y detrás de ella están chinos y chinos y chinos y chinos y chinos a punto de defender a la humanidad de enormes bestias y criaturas que emergen del suelo cada 60 años. La película la dije ya en Chimú, el mismo que ya hizo Hero y La Casa de las Lagas Voladoras, cosas muy espectaculares y aquí tampoco se mira. Desde los vestuarios tipo armadura de Power Ranger o las armas enormes que sacan de la muralla, la película visualmente está muy divertida. Pero a la hora de la logística y cuando empiezas a pensar de que cada 60 años se puede una vez como que, no sé, preparado mejor para tanto ejército de monstruos y feo. Lo único que tiene son flechas y arcos. ¿Por qué no inventaban pistolas de ácido o llenaban el lugar de gasolina para incendiarlos? Pero no, 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 mejor arcos y flechas. A la película yo le iba a dar una menor cantidad de bananas porque la cosa está así, el estereotipo del güero salvando a todos los chinos. Y todos los chinos que se mueren ya a nadie le importa. Pero el factor escapismo está tan chido, el entretenimiento está tan padre, Matt Damon se lleva tan bien con Pedro Pascal que la verdad es que así se merece dos y media bananas y que tú la vayas a ver al cine pues para que te diviertas y te olvides de Donald Trump. Yo soy Matt, checa nuestro portal Teleport. Hasta la próxima. Antes de que gastes tu dinero en la taquilla, ¿quieres saber qué películas vale la pena ver en una sala de cine? Da clic aquí para ver más reseñas de Cine Bananas. ¿Quieres conocer más de nuestra programación? Visita Canal Teleport haciendo clic aquí. Y suscríbete.